Este miércoles regresa a la pequeña pantalla Expediente X, la popular serie de culto centrada en dos agentes del FBI que investigan casos paranormales. Esta undécima temporada será la última oportunidad para ver a Dana Scully en acción, ya que Gillian Anderson ha anunciado su salida definitiva de la serie. Expediente X llegó por primera vez a la televisión en 1993 de la mano de 20th Century Fox y 10th 13 Productions. A lo largo de las nueve temporadas que estuvo en antena, la afición se convirtió en todo un éxito a nivel mundial y ganó 16 premios Emmy y 5 Globos de Oro. Entre ellos, Gillian Anderson se alzó con el Emmy y el Globo de Oro en 1997 a mejor actriz en una serie de drama. En esta nueva entrega episodica, formada por 10 capítulos, Scully y Foss Malder continuarán tras la pista de fenómenos difíciles de explicar como la presencia de extraterrestres en la Tierra. Anderson ya anunció que no volvería a dar vida a la mítica detective el pasado mes de octubre durante la Comic-Con de Nueva York. Desde el principio he dicho que esto sería todo para mí. Me sorprendí un poco con la reacción de la gente a mi anuncio porque yo tenía entendido que se trataba de una sola temporada. Su despedida se producirá el próximo mes de marzo con el final de la undécima temporada. A diferencia de la anterior que culminó con un impactante suspense, parece que esta nueva temporada tendrá un desenlace abierto según ha desvelado su creador Chris Carter.